¡Hola, hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Doctor TV en esta fecha navideña. Mil gracias por acompañarnos, mil gracias a nuestro público asistente y a ustedes amigos. Señora, hoy hablaremos de un problema muy común en los pequeños. Un inquilino no deseado que invade el cuerpo de su hijo alimentándose de él. Lo deja además con múltiples y serias deficiencias. Señora, alerta, su niño tiene parásitos. Es nuestro tema del día. ¡Vamos a verlo! El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, y para tratar este tema tan interesante, contamos con la valiosísima presencia de nuestro buen amigo, el Doctor José Francisco Pepe Recova, médico pediatra. ¡Bienvenido! ¿Cómo está Pepe? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Manuel? Muy bien. Muy bien, gracias. Doctor Recova. Cuénteme. Acabamos de decir que es una situación bastante frecuente cuando un pequeño inquilino vive y se aprovecha de las condiciones del huésped. En este caso, los niños debilitándole y creándole serias deficiencias. Correcto. Así es. Y es de alta prevalencia. Hay 2.000 millones de personas. De los 7.000 millones que somos en el mundo, hay 2.000 que tienen parásitos. Imagínate. No nos damos cuenta, nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y uno aprende a vivir con eso, pero el parásito sigue consumiéndonos. Así es. Perfecto. Vamos a ver, esta vez lo hemos enfocado desde el punto de vista sintomatológico. Me parece perfecto. Para poder ayudar a las señoras, las mamás, que puedan estar alertas y pendientes de que es probable que haya la posibilidad de que nuestros niños, a pesar de comer sano, de comer bien y de cuidarnos, puedan tener parásitos. Perfecto. Muy bien. Nos vamos al primer síntoma. Mira, tenemos acá a este joven, a este jovencito y dice, mamá, no quiero comer. Así es. En realidad, es cierto, la mayoría de los niños no quieren comer, pero el niño que puede tener parásitos, sobre todo una cantidad importante en su organismo, no solamente no quiere comer, sino que a veces no quiere comer ni lo que normalmente le puede gustar. O come un poquito y ahí deja o empieza a comer alguna otra cosa. O sea, pero generalmente no es el patrón establecido del niño que come de a poco, pero come. Ok. Y ahí, si no come, evidentemente esto se va a reflejar en su contextura, en su peso. Sí, paulatinamente el niño puede estar bastante decaído, pierde el interés por jugar, de pronto duerme a 10 horas y evidentemente afecta el crecimiento y el desarrollo. O sea, debemos recordar siempre, Tommy, que las parasitosis en niños, sobre todo de países pobres o de climas tropicales o subtropicales, son la primera causa de retardo de crecimiento. Ok, perfecto. Tome nota, señora, porque existen unos percentiles de crecimiento que uno debería ir manteniendo. Por eso es importante que los pediatras estén al tanto de todos estos cambios, porque un niño que no crece también puede no crecer por otras causas. Un niño que baja de peso puede bajar de peso por otras causas. Pero en un país como el nuestro, en el contexto epidemiológico que tenemos, tenemos que pensar que parásitos podría ser la primera opción. De acuerdo. Vamos a buscar un segundo, segundo síntoma. Esto sí, aparentemente, tiene un poquito más de facilidad para entender, ¿no es cierto? Le pica la colita. Mami, mami, me pica la colita, me pica el popó. Así es. De acuerdo. Y eso es una... ¿Cómo se demuestra esto en los niños? ¿Cómo es que los niños a veces lo refieren? Porque es difícil para ellos explicarlo. Porque las mamás ven que se están tocando el potito todo el rato y que se están rascando y que les incomoda y están jugando, sentados y se están sobando y rascando. Y generalmente en las mañanas, ¿no? Entonces, cuando un niño... Es más, ya las mamás saben muy bien. Doctor, creo que mi hijo tiene parásitos porque le pica el potito. Ahora, esto puede generar heriditas. Correcto. Y ese es un problema también, ¿no es cierto? Es un problema, incomoda muchísimo, arde y duele, sobre todo en el momento de hacer deposiciones. Ok. E irrita. Irrita, lógico. Tenemos aquí tres tipos de parásitos frecuentes. Correcto. Si nos acompaña, por favor, doctor Recova, vamos a mirarlo. Vamos. En primer lugar, tenemos acá unos parásitos muy chiquititos que escasamente se pueden ver... Como unos pelitos. Son como unos pelitos blanquitos y que en realidad son los más frecuentes, especialmente en esta etapa y que son los que más síntomas dan probablemente. Son los que producen esa picazón anal, ese prurito, esa picazón del potito, que son los oxyuros. Los oxyuros. Correcto. Entonces, ¿cómo uno se contagia de la oxyuros? Bueno, lo que pasa es que estos parásitos, la hembra de cada uno de estos gusanos redondos, porque hay planos y redondos, producen muchos huevos. Y los huevos están en el terreno y tienen una posibilidad de sobrevivir, inclusive en climas muy extremos, ¿no? Entonces, el niño juega en la tierra, está en contacto con la tierra, a veces no somos muy cuidadosos en el aseo, se meten la mano a la boca y se empiezan ellos mismos a infestar. Ajá. Entonces, después se eliminan por la deposición los huevos que permanecen viables en el terreno. Una hembra de un oxyuro puede poner 10.000 huevos al día, es un montón. Imagínese usted, un montón. Entonces, finalmente, eso ya tiene un ciclo que termina produciendo el prurito anal, la picazón en el potito. Así es, así es. Tenemos otros parásitos que son un poquito más llamativos en su forma de presentarse, porque la verdad, tienen una forma, ahora sí, de un gusanito que se puede identificar perfectamente. Grande y redondo, igual que los oxyuros, pero estos sí se pueden ver fácilmente. Ajá. El ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. Del lombriz, así es. ¿Y este parásito es de la misma forma que se contagia? El ciclo de transmisión es exactamente igual. Están en el terreno, los huevos están en todas partes y los niños se los llevan a la boca. Pero hay que decir algo importante, Tommy, dentro de las parasitosis intestinales, no todos los parásitos se contagian por cosas que comemos. Ajá. ¿Correcto? Ya vamos a ver probablemente que hay parásitos que pueden afectar al aparato digestivo y no solamente el aparato digestivo. Hasta la piel. Hasta la piel, pulmones, en fin, una serie de estructuras del cuerpo. Perfecto. Ese es nuestro siguiente parásito. Y acá tenemos otro que lo hemos hablado alguna vez y este es impresionante porque a la larga puede llegar a crecer. Señora, no me va a creer, pero hasta 7 metros puede haber una lombriz. Así es. Un fideo, un tallarín solitario que mide entre 7 y 12 metros, imagínese, 7 y 12 metros. Ese es un gusano plano, a diferencia de los anteriores que son redondos, estos son como cintas, son planos. Así es. Ahora, esto se puede identificar y probablemente la misma causa solamente que tiene otro ciclo biológico, ¿no? Claro, cumple un rol diferente, se reproduce de manera distinta, pero nos contagiamos de lo que comemos, ¿cierto? Comemos los quistes infectados, ¿no? Y evidentemente esto sigue un ciclo, se reproduce y durante mucho tiempo va creciendo dependiendo del tipo de teña que sea, porque los gusanos planos se llaman teñas. Lo bueno, doctor Recoa, de esto es que afortunadamente hay tratamientos cómodos, rápidos. Costo efectivo buenísimo. Costo efectivo buenísimo. Y si se hace oportunamente, evidentemente podríamos evitar complicaciones, ¿no? Una de las complicaciones más importantes de la teña del chancho es la neurocisticercosis, que son los quistes en el cerebro, que es la primera causa de convulsiones no epilépticas en nuestro país. Continuamos viendo otro tipo de síntomas después de esto. Esto nos va a llamar la atención, pero creo que nos va a dar pie a comentar otras formas de contagio de esto, porque dice, no puedo respirar bien. Y bueno, hay niñitos que tienen rinitis alérgica, problemas de bronco, espalgo, asma, bronquial y ese tipo de cosas. Así es, efectivamente. Y lo que has dicho es muy cierto y es importante aclararlo. A pesar de que estos parásitos pueden producir trastornos del aparato digestivo, algunos de estos parásitos también en su pasaje por el organismo llegan a los pulmones y pueden producir todo esto que tú bien mencionas. No respiran bien, tienen tos, dificultad respiratoria, tienen mucho más congestión nasal, exacto, moquean más. Y eso es porque es parte del ciclo del parásito pasar por las vías respiratorias para volver a ingresar al aparato digestivo y asentarse definitivamente. Eso se llama ciclo de los. Ciclo de los, claro. Hacen el síndrome de Leffler. Pero hay una cosita acá también, que muchos de estos parásitos, como hemos dicho, no ingresan por el tracto digestivo. Exacto, eso es importante. No todos los parásitos que nos producen distensión abdominal, diarrea, poco apetito, ¿no es cierto? Vómitos, no todos ingresan por la boca. Hay algunos que pueden ingresar a través de la piel. Son el estrogiloides y las uncinarias, que además de producir todos estos síntomas intestinales, producen uno que es muy importante, que es la anemia. La anemia, que es probablemente la causa de desnutrición infantil o el problema de desnutrición más serio que hay. Y el parásito de todos estos que acabamos de comentar, el más serio y peligroso es el estrogiloides, porque podría generar un síndrome de hiperinfestación que podría costar la vida de la persona. Sobre todo si es inmunodeficiente o desnutrido, como muchos niños todavía en nuestro país. De acuerdo. Vamos a irnos al último signo y síntoma que está acá. Ajá. Esto tiene que ver con un tema de irritabilidad. Porque no quiero que me molesten, dice el niño, pero es porque no ha dormido bien, porque no ha comido bien, porque no se siente bien, porque le duele la cabeza y se le hincha la barriga. Y por otra cosa importante también, que estos parásitos alteran la posibilidad de que podamos absorber nutrientes. Y algunos hacen síndromes de mala absorción y en estos síndromes de mala absorción dejan de absorber algunos elementos, algunos minerales que tienen que ver con la función cerebral. Sí. Entonces, zinc, cobre, fierro, manganeso, una cantidad de minerales que hacen que estos niños empiecen a sentirse irritables, como los niños con celiaquía. Ajá. También no absorben bien nutrientes y pueden presentar un trastorno del comportamiento. Tenemos unas imágenes, Pepe, de parásitos de otros órganos que nos va a llamar mucho la atención. Acompáñame, por favor. Ajá. Acá tenemos casos de complicaciones. Esto ya no es, esto es cuando uno no ha detectado a tiempo el problema y se ha dejado al parásito convivir con nosotros mucho tiempo hasta que haya el sitio ideal para quedarse y vivir ahí. Exacto, lo que tú has dicho es muy importante y vale la pena mencionarlo. No todos los parásitos afectan, como bien dijimos, el aparato digestivo. Hay parásitos que se alojan definitivamente en ciertos órganos como el hígado, ¿no? La fasiole hepática, por ejemplo. Así es. El neurocisticercosis. Neurocisticercosis que puede producir realmente trastornos muy complicados. Muy serios. Muy complicados. Muy serios. Y que se aloja en el cerebro. Correcto. Hay otros que pueden alojarse a nivel bronquial o bronquio pulmonar. La mayoría de los que puedan pasar por el pulmón, sobre todo el estrangiloidiasis, puede llegar a ser una neumonía o sinofilica importante con dificultad respiratoria severa. Por eso es que es importante prevenir los parásitos y es fácil hacerlo. Es fácil hacerlo. Y este último, ¿no? Y este último, que es una imagen impresionante, señor, aunque usted parezca, esto es un ojito. Y acá tenemos una lombriz prácticamente dentro del ojo. Y está justo por debajo de la esclerótica y ahí esto causa problemas. Y a veces dentro del ojo, tú haces un fondo de ojos y ves el gusanito que se para y sonríe todavía a la cámara y sigue. Y sigue. Increíble. Debe para acá tenemos... Tenemos medidas de prevención. ¿Cómo no? Y creo que vamos a empezar por la primera. Tan simple y es algo que normalmente dices en tu programa. Yo siempre digo, lávense las manos. Lávense las manos. Antes de comer, después de salir los servicios y a la hora de atender a los niños y después de cambiarle los pañales, es fundamental. Totalmente de acuerdo. Y para eso también se puede utilizar, porque muchos de estos parásitos sí están en las frutas. Correcto. Sí están en la tierra donde uno ha cosechado sus fresitas, por ejemplo. Cómo no. Y esa fruta es importantísimo lavar. Claro que sí. Por supuesto. Por esa misma razón. Si no tienes agua en tu casa y tienes agua en recipientes y tienes que preparar tus alimentos y tienes que lavarlos antes, la lejía. La lejía. Señora, son cinco gotas. Usted agarra un gotero. Cinco gotas por medio litro, o sea, diez gotas por litro de agua. Gracias. Y con eso salen totalmente limpias los alimentos que uno va a comer. Es el mejor desinfectante que hay. El mejor. Para lavar los baños, para lavar los alimentos, cinco gotas en medio litro de agua es suficiente. De acuerdo. Y por último, señora, hierva su agüita para consumirla. Después especialmente si ha estado en recipientes en los cuales todo el mundo mete la mano para sacar un balde. Exacto. La verdad, doctor Recuva, siempre es un placer. Para mí es un placer estar acá, Tommy. Muchísimas gracias, Pepe. A usted. Nosotros, amigos, seguimos con más aquí en Doctor Recuva. Gracias. 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 Gracias.